¿Qué es la lectura del cuento obsesiva? Un fragmento, primer fragmento, un cuento obsesiva del libro manual de autoayuda para náufragos editado por LP5, editores, ahorita mismo, en abril. Obsesiva. El pensamiento no es nunca inocente, porque es incacable, porque es agresión. Nos ayuda a romper nuestras trabas. Si se suprimiera lo que entraña de maldad e incluso de demoníaco, habría que renunciar también al concepto de liberación. Emicio grande en que me vio por haber nacido. Tus amigos y tú dicen que no te conozco, y además que soy obsesiva. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y me olvidaba muchas más. Me viene a la cabeza coca y baña, obsesiva. Yo no soy obsesiva, me repito una y otra vez. Me ha causado una tremenda impresión que se me considere de esa forma. No entiendo los juicios de alguna gente, de qué lado de su descuglado y contaminado cerebro sacan ciertas conclusiones. No los entiendo. Imagino que son opiniones emitidas sin pensar, basadas en tumores y en falsas impresiones, carentes de cualquier sistematicidad de criterio y sigo sin entenderlo. Obsesiva. La verdad es que en el fondo me gusta, pero sé que no lo dicen para que me guste. Sé que lo dicen para descalificar. Obsesiva. Yo no soy obsesiva. Obsesiva. Dibujo la palabra sobre el mago en el espejo cuando salgo de la ducha. Obsesiva. Me voy escribiendo sin que nadie lo note mientras camino hacia la estación. Obsesiva. Me gusta la palabra. Me gusta su O y su susurro de B al final. Entro a una perfumería y me he hecho obsesión de Calvin Klein. Así que así huele a la obsesión, pienso, pero me parece demasiado dulce y dolente. Obsesiva. La palabra es filosa y susurrante como una hoja de sable. Proviene de asedio y algo que te rodea. Un pensamiento tenaz que se cuela en tu cabeza. Pero no, definitivamente no. No creo que yo sea obsesiva. Una vez oí que la neurosis obsesiva toca. Se manifestaba de la siguiente manera. Una salía de casa con la terrible sensación de que se le olvidaba algo. Algo que una no sabía qué importancia podía tener. Una se tocaba las llaves en el bolsillo, se pasaba la lengua sobre los dientes, buscaba un espejo o el reflejo de un vidrio para mirar si se había peinado. Una se repetía que debería dejar de fumar tanto costo y que la memoria inmediata le estaba fallando. Una tropezaba con un saliente de la acera y volvía a bajar a tierra solamente un segundo para luego intentar recordar si efectivamente aquello que le preocupaba no era que había dejado la luz de la cocina encendida. Es una cosa que al parecer solamente puede conducir a un leve incremento en la factura de la luz. Sin nada, eso no es nada. Pero el obsesivo no podía ser más que pensar en que había otra cosa. Algo que podía conducirlo al desastre que no lograba recordar. No sin duda repetida y persistentemente si ese sencillo suceso, el haber dejado la luz de la cocina encendida e inaugurar de un terrible desastre ecológico debido a un efecto mariposa cuyos alcances no logra dilucidar. Sin embargo, la mente tiene mucho espacio y muchos motivos de preocupación. Y si fuese algo más terrible e inmediato, lo pudiese olvidar. Por lo que me devuelvo mentalmente a recorrer todas las estancias que transité antes de salir. Reconstruyendo las posibles causas y consecuencias de un olvido escondido en esa memoria inmediata que se despliega intermitente. Que espesa el presente. Porque te mantiene aferrada al pasado. Inmediato, pero pasado también. Ya lo sabían los antiguos que la obsesión. Era una excusa de los melancólicos para aferrarse al pasado. Por ejemplo, pudo ser que desgoteando el lavamanos cuando cerré el espejito del baño, descuidada y atolondradamente como suelo hacer. Sin darme cuenta, cayó un trapito que tenía mal puesto justo sobre el huequito del desagüe. La gota que cíclicamente se vuelve una gotota, la he visto, fue llenando el agujero del lavamanos hasta empezar a chorrear en el piso, no sin antes empapar el montoncito de ropa que tengo tirada bajo el mismo. No pasa nada, dirán los incautos, no es para ponerse así. Llega, seca y ya, a eso me refiero. Hay gente que opina sin pensar demasiado. No es así, no es tan fácil. Igual que cuando opinan que soy obsesiva. Lo que no saben, sombrachinescas, amigas de mi amada, es que deshe enchufado el secador justo al lado y existe una gran posibilidad de que el cable se sumerja en el agua. Hasta aquí sigue sin pasar nada, estoy segura que volverían a interrumpir. Pero mi gatita, mi amada gatita, entra al baño y se pone a morder el cable como me consta le gusta hacer. Ah, ahora sí se calla en la puta boca de una vez. Según este preclaro ejemplo, ser obsesivo no es malo. En este caso puntual puede salvar a la víctima de llegar por la tarde, después de haber pensado todo el día en el asunto y encontrar a su gatita electrocutada y quién sabe si su casa completamente devastada por las llamas, porque la gatita salió corriendo encendida y antes de morirse llegó con ella toda la tumba. Porque los gatos son humanos viejos y a ella la sacrificaron como un faraón en una vida anterior y era kármico que se vengara de los humanos de esa manera en esta vida. Por otra parte yo no soy obsesiva, porque si fuera una obsesiva compulsiva competente, cerraría siempre el grifo de la misma manera, no tendría ropa tirada en el suelo, mucho menos un secador conectado cerca del lavamanos. En este caso me encantaría ser una obsesiva compulsiva de manual, eso me haría una persona ordenada y no es toque soy, que es obsesiva pero no hace nada para tranquilizarse. A mí no me pasa exactamente eso, ergo, no soy obsesiva, aunque algunas veces tenga que regresar porque tengo la terrible sensación de no haber cerrado bien el grifo, y el agua y poseidón persiguiéndome por los casillos de mi demencia. ¿Qué me llamaba obsesiva? Pienso que tu venganza infantil porque no me enamoré de ti, que eres picada, solamente porque te las canté claritas con mi acento sudaca que te ponías con una moto. Ahora me leo a una altura moral que te daría vértigo y pienso, hay que ver lo histérico que puede volverse el amor si uno no sabe jugar con él. Como si te pudiera hablar y decirte lo que no quisiste escuchar, te digo, el caso es que no me enamoré, lo sé. Sé que como dicen que soy un poco intensa, puedes temer eso, pero la verdad es que no. Tampoco te pongas paranoica porque lo que hago desde hace un mes exactamente que no te veo es echarme el tarot preguntando insistentemente si tú aún me recuerdas. Por eso dicen que uno no se puede leer el tarot uno mismo, porque cuando sale que no me vas a querer más nunca y que tengo el corazón sangrando, tres de espadas, yo leo que es que soy así porque soy poeta y eso no es por ti, es imposible. El siete de copas, el diablo, el ocho de espadas, la luna, todo indica que eres una historia de esas que construyo para evadir la realidad. No, definitivamente no soy obsesiva, no sé por qué tienes que estar hablando paja de mí, simplemente no olvido fácilmente las cosas no me resbalan como a ti, que parece que andas en una nube, no en una nube como en una patineta o algo. A mí las cosas cuando se me hunden en el pecho, cuando capto mi atención, cuando le dan un campo de actividad a mi fantasía, sí, cuando me obsesiono, no me pasan rozando levemente como a ti, las cosas me cortan, dejo gotas de sangre en cada encuentro. Solo así se aprende, cariño, solo así. ¿Qué aprendo? ¿Qué qué aprendo? Esa es una buena pregunta típica de tu cinismo de cervecita al aire. Bueno, para empezar aprendo a andar por ahí como tú dándome las de buena gente, ecológica y preocupada por la humanidad, diciendo de mí misma que soy buena persona. Mientras aún no hago nada mejor que sonreír, emborracharme, follar, vivir sin más, como si viviera por pura casualidad, como si viviera porque no tengo otra opción. Dios, desde que mataron a Dios ya nadie tiene reglas. Tú dices que no crees en Dios porque suena bien en el ambiente en donde te mueves, pero seguro que no te has detenido a pensar en el asunto. Seguro que si te pones a discutir sobre el tema, dirías que si Dios existiese, no existirían los pobres y las guerras y toda esa paja que suelta la gente que no cree en Dios superficialmente. Es decir, no creen ni dejan de creer, ni saben lo que creen, ni se detienen a pensarlo porque eso es de gentuso obsesivo como yo. Tú te conformas con tener tu respuestita ahí preparada para cualquier momento bohemio, para cualquier discusión cervecera que se ponga trascendente. Me dais asco. Está bien, yo tampoco sé si creo en Dios. Le rezo a escondidas, pero no lo admito mucho públicamente porque inmediatamente me siento asociada a los evangélicos y a los testigos de Jehová. La verdad es que esa gente siempre me ha dado mucho miedo. Aunque a veces cuando estoy jalada lo he confesado, tampoco me gusta que me chalequeen. Prefiero decir que no creo en nada. Ahora, si lo pienso en serio, claro que existe. Lo que pasa es que es una cosa individual. Está dentro o eso creo. Claro, si dijera eso, me estaría evadiendo para no decirte lo que me muero por decirte, que empecé a creer en Dios el día que te conocí. Yo sé que me mirarías con tu sonrisa así y que me dirías tienes más cuentos que callejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!